Tú me preguntas que el anillo pa' cuándo Pero soy yo el que por ti está esperando Dale ahí mami pa' mi modelando Muchos desean pero soy yo quemando Me tratas como una princesa y me das lo que pido Tú tienes el bate y la fuerza que yo necesito Cuando estamos solos te juro no me falta nada Te pongo un 13 de 10 cuando estamos en la cama Nunca había sentido algo tan grande Y me vuelve loca a tu lado salvaje Tú me has dado tanto que he estado pensando Ya lo tengo todo Pero... ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? Yo tengo millas de vuelo pa' viajar hasta Dubai Si mencionas el G5, está parqueado en Hawaii No creas tú que yo te estoy acosando Que lo que muerde no anda por ahí ladrando Tengo deshora y una fila esperando Pa' ti el tiempo se te está acabando Nunca había sentido algo tan grande Y me vuelve loca a tu lado salvaje Tú me has dado tanto que he estado pensando Ya lo tengo todo Pero... ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? Remax Yo sola ¿Y el anillo pa' cuándo? Yeah, yeah ¿Y el anillo pa' cuándo? Te gusta verme bailar Hey ¿Y el anillo pa' cuándo? 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 ¿Y el anillo pa' cuándo?